Todos tenemos estos momentos en la vida con algunas personas que nos quedan en la memoria para siempre y algunos de estos momentos no son por ser buenos, sino por todo lo contrario. La mayoría de los intentos de ligarme fallidos me han pasado en internet justo por el hecho de llevar este canal ya casi 5 años por parte de hombres extranjeros, pero también había algunos que me han pasado en la vida real y ahora les voy a contar los casos más fuertes que me han pasado. Hola a todos, me llamo Sasha, si te gusta lo que hago puedes suscribirte a este canal, si te gusta mucho lo que hago puedes también seguirme en mi Facebook, en mi Instagram, donde subo más contenido y si te gusta mucho 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 lo que yo hago puedes seguirme en Patreon para tener acceso anticipado a los vídeos sin censura y algunos vídeos exclusivos que nunca van a estrenarse en YouTube aquí. El primer caso que les contaré viene de un periodo de mi vida cuando yo todavía estudiaba en la universidad, tenía unos 20 años y esto fue antes de mi viaje a Perú. Entonces yo estaba en una cafetería tras terminar las clases, yo solía estar ahí muchas veces para esperar que pase la hora punta y que no haya tanta gente en el metro y en el tren para que yo pueda volver a casa con más confort, más cómoda, ¿vale? Bueno, ya me iba a ir de ahí porque ya pues se terminaba la hora punta, pude salir sin problema y ir tranquila a casa. Como de pronto se me acercó un chico, incluso me asusté porque fue muy de repente. Pues es común que así intenten venderte algo, robarte o acosarte, esto pasa. Pero felizmente no fue ninguno de los casos. El chico se me acercó y dijo, No te asustes, es que te estaba mirando y me pareciste una chica muy tímida, por eso me caíste bien y quisiera conocerte. ¿Me das tu número? Aquí tengo que confesarles primero que aquel periodo de mi vida era bastante difícil, pues los que me siguen saben qué tipo de exnovios yo solía tener. Y también a aquel entonces yo tenía trastornos de conducta alimentaria, no paraba de estar a dieta y tratar de adelgazar a pesar de que ya estaba delgada. En fin, no tenía autoestima adecuada para nada, no sabía defender mis límites personales y muchas veces tampoco sabía decirle que no a la gente por miedo de quedar mal. Por tanto, aunque no me gustó la manera que se me acercó ese chico, y en un momento, en un lugar inapropiado, le di mi teléfono y después me arrepentí por ello. Unas horas después, ese chico empezó a escribirme por Whatsapp. Hola, soy ese chico de la cafetería que conociste. Oye, es que me separé de mi novia y ahora estoy buscando una nueva. Buscando una nueva. Pues esto ya me chocó un poco. Pues así se suele buscar quizás un coche, una lavavajillas, algo, una cosa, pero no una novia. Sin hablar ya de que al principio la gente tiene que conocerse, hacerse amigos, quizás al menos buenos conocidos y después ya pensar si quiere formar algo más. Pero el chico insistía que quiere pareja ya, pues un hombre sin novia es como un carro sin caballo. Y yo podría ser ese caballo si aceptase ese gran honor. Entonces yo leyendo todo esto, ya tenía claro que no quería volver a encontrarme con él. Además le aconsejé que si tanto él quiere un recambio de su novia, podría dar un anuncio en el periódico en algún lugar entre la venta de una lavadora y compra de una nevera. Por ahí. En fin, que así no se busca a una persona. El chico se ofendió muchísimo. Me dijo que no era apta para tener ningún tipo de relaciones con hombres y que me quedaré sola hasta el resto de mi vida, sola con 40 gatos. Otro caso muy feo, aunque no tengo nada contra ese chico en sí, me pasó con un amigo mío. Lo curioso es que ese chico, que vamos a llamarlo Vasa, durante muchos años quería y perseguía a mi amiga, que vamos a llamarla Alona. Aunque Alona le daba a entender muchas veces a Vasa que no le interesaba tener ningún tipo de relación romántica con él, Vasa seguía insistiendo. Él iba a su casa con regalos. La encontraba en Moscú, donde Alona se quedaba en casa de sus tías. Le pedía al hermano de Alona que le dijese dónde ella estaba para ir a buscarla. Todo porque Vasa pensaba que cuando una mujer dice que no, o incluso que no lo dice pero que te evita e ignora, eso simplemente quiere decir que no lo has intentado suficientemente bien. Y por eso hay que seguir insistiendo para sí que tener ya éxito. En un momento Alona me presentó a Vasa. Entonces ya nos empezamos a comunicar los tres. Antes yo simplemente lo conocía por los cuentos de Alona. No lo conocía en persona. Un tiempo después ya empezamos a comunicar Vasa y yo juntos como amigos. Entonces él me contó la historia de su amor trágico. Entonces ya conocí las dos versiones. La de él y la de Alona. Me daba mucha pena la situación en la que se encontraba ese chico. Pero también comprendía a Alona, la cual no lo veía como un novio potencial, sino como un hermano más suyo. Vasa declaraba que Alona era el amor de su vida y por tanto no podría amar a nadie en siglos. Me conmovió muchísimo esta declaración y por eso también fue tan grande mi sorpresa cuando durante un paseo con nuestros perros, mi amigo me confesó que me quería y quería ser mi novio. De verdad que estaba en shock porque no notaba ningunos señales por parte de él, de sus sentimientos hacia mí. Y además estaba totalmente convencida de que él era fiel a su primer amor a Alona. Recuerdo que entonces tardé dos horas en tratar de hablar con él de la manera más suave y amable posible, pues yo lo valoraba mucho como un amigo y no lo quería perder. Le intentaba explicar que lamentablemente no sentía lo mismo por él y además yo entonces tenía esa infame relación con mi ex novio peruano. Iba a verla a Perú y lo quería mucho de verdad. Vasa lo sabía, pero no lo tomaba en serio. A pesar de todos mis intentos de no herir sus sentimientos, Vasa se ofendió conmigo. Después cuando ya se fue y llegó a casa me escribió un correo, un mensaje muy largo llamándome egoísta y muy mala persona y no volvió a escribirme en unos tres meses. Tras un tiempo ya nos volvimos a comunicar, pero muy poco y ya para nada como antes. Se podría decir que yo la tenía en friendzona por sus propios límites, por respetar sus límites. Yo sabía que él quería a Alona y yo no podía siquiera imaginar que yo podría formar con él una pareja. Y pues así comenzó nuestra relación. Yo desde el principio ya tenía en la mente esa idea como que él quiera a otra persona. Yo no puedo tener ninguna oportunidad con él, entonces ni siquiera tenía que pensarlo. Creo que es lo mismo que si yo veo a una persona con novio o casado. Yo ya sé 100% que yo no tengo que tener ni siquiera ningún pensamiento en él porque es inútil, porque no puede ser nada. Yo tengo que respetar los sentimientos y los compromisos que se han hecho estas personas o esta persona. Creo que es por eso que no sentí nunca nada por ese chico, salvo amistad. Esta era la parte triste del vídeo. Y ahora para alegrarles un poco les voy a contar casos más graciosos. Bueno, es inútil mirarles de cierto punto de vista también. Como cualquier chica, en redes sociales de vez en cuando los hombres me mandaban fotos de sus zanahorias podridas. 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 Ahora como ya tengo un moderador que lee todos los correos, mensajes y también comentarios, todos los jardineros estos van para él. Esto lo digo por si alguien quiere competir con los demás y divertirme a mi moderador. No sé, quizás tienen este fichiche. No lo sé. La verdad es que nunca entendía qué es lo que quieren conseguir los hombres enviando estas fotos. Esperen que les dé una valoración y complete una reseña. Que les dé un diagnóstico. Diagnóstico. Eres g***. Escríbeme en los comentarios su opción. ¿Por qué creen que lo hacen? Me interesaría mucho saberlo. En varias ocasiones a mi correo me escribían hombres totalmente desconocidos con propuestas de matrimonio muy serias según ellos. Algunos incluso llegaban a describir nuestra futura vida juntos. Cuántos hijos vamos a tener y cómo se van a llamar, etc. Unos dijeron que iban a ir a Rusia para buscarme. Spoiler. Ya llevo dos años viviendo en España y lo comenté en mis vídeos. Estos hombres no sabían ni siquiera eso, pero ya estaban dispuestos a casarse. Qué gente tan rara de verdad. También la mayoría de ellos tenían por lo menos el doble de mi edad. Algunos incluso el triple. Así que ahora los llamo desesperados. El siguiente grupo de mis desafortunados legones son chicos quejicas. Empiezan sus intentos de conocerme quejándose de todo el género femenino. Todas las mujeres son materialistas y racistas. ¿Por qué ninguna rusa me responde? Soy buen chico y trato a mujeres con respeto. Es que son todas unas proj***tas. No exagero, de verdad mensajes así me escribían. Y no me valoran. Tras un tiempo de ver que no le prestan atención, siguen con... ¿Responde? ¿Es que eres como otras? Quizás, tras agotar por completo su vocabulario e intentos verbales de llamar la atención, se convierten en jardineros con su plantación de zanahoria. ¿Qué les parece? A mí me parece una versión bastante verídica, bastante posible. Tiene que tener lugar de existir. Bueno chicos, así es. Para no aburrirles ya más, me voy despidiendo en ruso. Como es costumbre, paka paka, que es chau chau. Besitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!